Hola niños y niñas de Vitamina, ¿cómo están? Hoy les traigo un poema, es un poema muy lindo, ¿vamos a escucharlo? El poema se llama Los ratones Se juntaron los ratones para liberarse del gato y después de largo rato, de disputas y opiniones dijeron que aceptarían en ponerle un cascabel que andando el gato con él, librarse mejor podría Salió un ratón barbicano, colilargo ziquirromo y encrespado el grueso lomo, dijo al senado romano Después de hablar culto un rato, ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? Si quieren escuchar más poemas como este, síganos en nuestro canal de YouTube ¡Los espero! ¡Adiós! ¡Gracias!